La presidenta, también hablando de Ina Boluarte, se refirió a los casos de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, la Junta Nacional de Justicia, y pidió no causar más inestabilidad en el país. Exhortó también a los partidos políticos a elegir a sus candidatos sin consignas. Siempre hemos planteado nosotros ser respetuosos de las instituciones, de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la democracia, y yo creo que dentro de esa mirada de país debemos de comportarnos todos sin tener intereses personales o opiniones subjetivas. El país y las necesidades que nuestra patria tiene, no de ahorita, décadas atrás, que no se han atendido, necesitan también de ese equilibrio de las instituciones que puedan funcionar para el periodo en el que han sido elegidos. No podemos generar más inestabilidad. Tenemos una democracia muy débil, y si a eso le vamos a añadir este tipo de situaciones, no nos ayuda. Elegir a las autoridades, y estas autoridades estén a la altura de lo que el país necesita. A veces se elige por componentes políticas, y cuando llegue el momento, pues, se responde a esas componentes políticas. Creo que el país necesita, de manera objetiva, tener a sus autoridades y poder avanzar juntos en el desarrollo de la patria.